La encargada del despacho de la Presidencia Municipal Lourdes de Atife Cardona Musa constató la jornada de limpieza de cenotes urbanos en uno de ellos conocido como Las Brujas en Avenida Carambanchel, como parte del Programa de Saneamiento e Integración Social de Humedales de Agua Dulce de la ciudad de Cancún, a cargo de la Dirección General de Ecología. De manera mensual se intervienen los cenotes urbanos de Cancún, que son 24 en diferentes puntos de la ciudad, de los cuales se ha retirado basura doméstica, llantas electrodomésticos y otros insumos que no deberían estar ahí.